Pablo Escobar Gaviria, 42 años, 1 metro 65 centímetros de estatura, casado, dos hijos, última ocupación, jefe del cartel de Medellín, delitos imputados, contrabando de cocaína y complicidad en el asesinato de cientos de colombianos. En estos momentos, Colombia tiene cuatro personajes que reciben una constante atención de la prensa internacional. César Gaviria, el presidente que ha logrado algo de paz para su país. René Higuitas, el arquero pelucón que le gusta jugar fútbol fuera de su área. Gabriel García Márquez, uno de los pocos amigos de Fidel Castro y ganador del premio Nobel de Literatura. Y Pablo Escobar, el narcotraficante más temido de la historia. Amado y odiado, perseguido y protegido. Algunos colombianos le rinden honores, a otros, en cambio, les gustaría ahorcarlo con sus propias manos. Ha sido muy bueno con la gente, ha colaborado mucho con ellos, pero ha sido el peor asesino de Colombia. El habitante de Medellín hoy tiene la tendencia a vincular buena parte de las propiedades y empresas de la ciudad con los negocios de Pablo Escobar. Así se habla, por ejemplo, de las narco gasolineras y de los narco edificios. Esto, por supuesto, correspondería a una pequeña parte de un gran poder económico que comenzó a forjarse en este lugar. Cuando en 1981 la guerrilla se dedicó a secuestrar a familiares de los narcotraficantes, los nuevos ricos de Colombia, diversos mafiosos se reunieron en el restaurante Las Margaritas para movilizarse contra la insurgencia. Estas reuniones, un año más tarde, rendirían otros frutos. Fue así como en 1982 los narcotraficantes de la zona, que ya se conocían entre sí, decidieron formar una asociación que sería conocida en el mundo entero como el Cartel de Medellín. Según palabras del presidente Gaviria, la organización delictiva más rica y poderosa del mundo. La idea de formar un cartel era controlar el mercado y el precio de la cocaína. Estados Unidos era el principal mercado de los narcos de Colombia. Pablo Escobar asumió rápidamente un rol protagónico en este nuevo y próspero negocio. Capítulo 33. La Catedral, antesala del infierno. Cuando el patrón acorrala al país y a sus instituciones, con el presidente César Gaviria Trujillo a la cabeza, éste claudica otorgando la política de sometimiento a la mafia y la cárcel a Catedral A. Su jefe, Pablo Escobar, quien, haciendo gala de su gran poder militar, no sólo había derrotado al Estado colombiano, tumbando la extradición de nacionales a los Estados Unidos, sino que también ahora. Saboreaba el triunfo de tener una cárcel construida a su medida, desde donde continuaba con sus actividades delictivas ante la ausencia de control por parte de las autoridades y en donde le imponía. Su ley. La mafia antioqueña, luego de haber sobrevivido a la guerra contra el Estado, se reúne para apoyar al capo y a nosotros, sus lugartenientes. 500 mil dólares mensuales son aportados para él. Sostenimiento de la Catedral y del mismo Pablo. La persecución de las autoridades sumada al fuerte costo de la guerra contra el Estado. El dinero gastado a manos llenas en la lucha contra el cártel de Cali. El sostener la infraestructura de la organización y el mantenimiento de las ostentosas propiedades. Los numerosos viajes de cocaína incautados tanto en Colombia como en Norteamérica. Y a nivel transnacional la pérdida de aeronaves y los demás costos operativos. Tenía ni líquido al poderoso Pablo Escobar. Varios decomisos de efectivo en sus caletas de Miami. Ejecuciones de sus socios a manos de las Fuerzas Armadas. Lesionaban sus finanzas. Escobar no podía guerrear y traficar. La función de comercializar las drogas ilícitas la cumplía su primo y socio Gustavo Gaviria Riveros. Pero la guerra truncaba la actividad. Numerosos mafiosos de. Eso fueron ajusticiados por orden de Pablo Escobar por revelar a las autoridades su infraestructura para el narcotráfico. El cartel de Cali no perdía oportunidad de dar información a la DEA. Sobre los aviones y propiedades de Pablo Escobar. Que eran vitales para el tráfico de drogas. La ruta que sobrevivió a la hecatombe fue la Fanny como ya se ha dicho. Esta ruta introducía cocaína a los CEU. Pasando por México de ella se nutría Pablo para continuar las guerras que tenía y para pagarle a su adinerado amigo, Kiko Moncada, quien le proveía en cuestión de horas, del efectivo que Pablo. Necesitara. La magia sobreviviente, al mando de Kiko Moncada, hace su aporte en forma mensual de los 500 mil dólares y Pablo reestructuraba lentamente las finanzas de la organización. Protegido por el Estado. Colombiano, en la cárcel a catedral. Abre nuevas rutas de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, Canadá y al resto del mundo Escobar comenta. Van a decir siempre que estoy traficando desde la cárcel. Así no lo haga. Entonces, mejor lo hago. El patrón está tranquilo porque la Constitución prohíbe la extradición de colombianos. Su prioridad es contar con efectivo, pues lo demás ya está a su favor bajo la protección del Estado. Esto le permite conservar activo su aparato militar en manos de Alberto Castaño, El Chopo, Carlos Mario Álzate alias El Arete, Giovanni Lopera Zavala alias Yoba, Brancis Muñoz Mosquera alias Taizoni. Cientos de asesinos reclutados en las barriadas pobres de Medellín. Además, numerosas propiedades, lotes de engorde, costosas obras de arte, diamantes patrimonio y oro constituyen súper, pero para su enfrentamiento contra el cártel de Cali se necesita efectivo, pues entre más duro le dan los caleños, con más fuerza le entra a la guerra. La organización comenzó a crecer de nuevo, como en los viejos tiempos. Se establecen nuevas rutas del narcotráfico manejadas por José Fernando Posada Fierro, convertido en hombre de confianza del patrón al reemplazar a su primo Gustavo Gaviria, quien coordinaba las rutas del tráfico de drogas y fue ejecutado por las autoridades en Medellín, complicidad del cártel de Cali. Con la pero un día los 500 mil dólares que enviaban Kiko Moncada y sus socios no llegaron, apenas fueron entregados alrededor de 75 mil dólares en efectivo en una caja de cartón, acompañada de él. Mensaje que Kiko Moncada y sus socios estaban quedándose ilíquidos. Pablo se molesta y en sus ojos brilla la mirada de asesino. Ordena que le devuelvan el dinero a Kiko con la siguiente razón. Acá le envía el patrón y le manda a decir que él no está muriéndose de hambre. La confianza que el patrón siempre había depositado en los Moncada se ve socavada por ese detalle, unido a la certeza de que Kiko Moncada estaba pasando información a los enemigos de Pablo Escobar, para congraciarse con ellos buscando evitar así su ataque y de que fue él quien les avisó del operativo a la hacienda La Novillera, propiedad de José Santa Cruz, alias Don Chepe, uno de los jefes. Del cartel de Cali, sumado al hecho que Kiko le informó a Pablo que la Fanny había sido decomisada en Los Ángeles, California, lo cual no resultó cierto pues Pablo, por medio de sus contactos. Confirmó que la droga estaba siendo comercializada a mayoristas. Pablo contabiliza estas tres faltas de sus socios y amigos, pero sigue adelante. A sus arcas estaba ingresando dinero a manos llenas y sabía que al vencer a los caleños recobraría a sus aliados que se estaban pasando a las toldas del enemigo. El patrón absolvía por estrategia, pero jamás olvidaba, mucho menos perdonaba una traición. Él había puesto su fortuna, su organización, su familia y su propia vida en la línea de combate para tumbar la extradición. Toda la mafia se estaba beneficiando de ese logro. Así que aguanta el golpe y esquiva la afrenta. Kiko Moncada se reúne con sus socios y envía a la cárcel un emisario con un mensaje para tranquilizar a Pablo. No te enojes con nosotros que nos tocó invertir mucho dinero en reestructurar la Fanny. Que pronto estará lista y el dinero no será problema. Escobar recibe el mensaje y envía otro. Tranquilo socio, yo los comprendo. Era un mensaje de bandido. Escobar sabía que el plato de la venganza se come frío. Mientras esto sucedía, Pablo, junto con su hermano Roberto, restablece las finanzas del cártel de Medellín con dinero producto del narcotráfico. En Itagui, a escasos kilómetros de Envigado y de la cárcel de la catedral, el destino urdía su red. En una casa del barrio San Pío, Mario Galeano guardaba un dinero de su socio Kiko Moncada, 23 millones de dólares. Una familia era la encargada de cuidar el dinero oculto en una caleta, bajo el piso de la casa. Los contadores de Mario Galeano venían con frecuencia a traer y llevar dinero. A veces solo llegaban a sacarlo para darle aire y evitar así la humedad. La familia que participaba en el cuidado y mantenimiento del dinero estaba compuesta por papá, mamá y una hija adolescente de 16 años. Todo bajo absoluta reserva en aquel barrio de clase baja, que era cuna de vicarios, amigos de Jon Jairo Posada apodado Titi, asesino de confianza de Alberto Castaño, alias Chopo. Con frecuencia se presentaban enfrentamientos entre padre e hija, ya que la delicada tarea que tenía no permitía a la joven disfrutar de una vida social con sus iguales del barrio. Los continuos castigos, con fuertes golpizas, no lograban hacer que Blanca, la hija rebelde, obedeciera a su padre y al contrario, ésta se enamora perdidamente de un agraciado matón de la zona. Blanca fue acumulando un odio visceral contra su padre, quien se oponía al noviazgo. Lo que el padre ignoraba era que su hija robaba pequeñas sumas de 200 o 300 dólares cada vez que sacaban el dinero para airearlo o para sacar o guardar más billetes. A esto se sumaba lo que recibía de regalo de los contadores de Mario Galeano. Blanca confía a su amado el gran secreto de la familia. También le regala una motocicleta además de los dólares que continuamente le da. Un día se desvía de su colegio y en uniforme va a la casa de una amiga para divertirse junto con su novio. Al ser descubierta por el padre es llevada a casa propinándole tremenda golpiza. A los pocos días, nuevamente Blanca se evade del colegio y le entrega un dinero a su novio para que mate al padre. El novio ejecuta la orden. Dos encapuchados, en una motocicleta, asesinan al infortunado padre a las afueras del barrio. Este crimen alerta a Mario Galeano quien, junto con los contadores, se dirige hasta la casa. Abren la caleta y allí está todo el dinero. La madre pide a Mario que no les quite el trabajo, que ella y su hija cuidarán del dinero. Mario comete un grave error dejando los dólares mientras consigue otro lugar para trasladarlos. Sale a contactar a su gente para averiguar de dónde vino la muerte del papá de Blanca. Mientras transcurre el sepelio, Titi es abordado por el novio de Blanca, quien le dice mi novia me da dólares y en secreto me ha confiado que a ella se los dan unos tipos que vienen a sacar y a traer. Dinero a la casa. Titi se interesa y le pide más detalles aprovechando la admiración que despertaba en el matón y su deseo de trabajar para Pablo Escobar. Este sabía que Titi era su vía al Gran Capo o al menos al Chopo y de allí a Pablo Escobar. El sicario le cuenta que la linda novia le regaló la moto pero no dice nada de la muerte del papá de Blanca. Titi sale del barrio y regresa con Freddy González, hermano de Otoniel González Franco, hombre de confianza de Pablo Escobar. Abordan de nuevo al matón, les dice que no sabe cuánto dinero hay en la casa, pero que sólo lo cuidan su novia y la mamá, ya que el papá había sido asesinado y que la caleta está en el piso de la sala. Sin perder tiempo, Titi va por cuatro de sus hombres y junto con Freddy González y el novio de Blanca, se dirigen en dos camionetas, con la certeza de que las mujeres están en casa. Ingresan con engaños y obligan a la madre, armas en mano, a abrir la caleta. Blanca mira asustada a su novio, quien se hace el desentendido. La señora abre la caleta para evitar la muerte de su hija y la suya. La caleta es eléctrica y se abre despacio, allí hay un mar de dólares. Titi y Freddy obligan a las dos mujeres a subir a una de las camionetas, bajo sus órdenes son llevadas a ver el dinero, tocan a la puerta y nadie responde, insisten un buen rato. No, hace poco salieron de acá. Van con todo a buscar ese dinero. El patrón le dice a Titi que nos cuente toda la historia. De 50 y 100 dólares son muchas y estos le negaron los 500. Los que manejan la Fanny. Temprano le avisamos a Kiko. Limón es alertado por Roberto Escobar para que madruga al frente de la cabaña de Oto y Mubre. Cierra el lúgubre plan, la llamada, no eran problema y en el sótano de la celda de Roberto no se veía y manejaba su organización con la razón y no con el corazón. Baja el camión con Chopo y Titi a la cabaña de Roberto en la montaña. Llega el camión a entregar, le dice a quemarropa Roberto Escobar. Fernando se mira con su acompañante y se va solo. Los cadáveres en automóviles y en las calles aumentan. Pasa el día y cae la tarde. Fernando y su acompañante piden agua y la biblia. Roberto ordena que les demos lo que piden. Yo tenía una biblia y se la traje junto con el agua. Piden de nuevo hablar con Pablo. Yo no les contesto nada. Comienza a apilarse madera en un claro con piedrilla entre las cabañas de Oto, Mubre y Roberto Escobar. Llega la noche. La oscuridad cubre las cabañas y la fogata es encendida. El Mubre sale de la cabaña de Roberto y va a prender el asador de carnes. Llega el patrón con los guardias municipales y les ordena estar atentos a que no suba nadie extraño, como el sargento de la Guardia Nacional que a veces se movía por el penal. Nos llama Escobar a Oto y a mí para ordenarnos que matemos a Fernando y a su acompañante. Mubre coloca el equipo de sonido a todo volumen para ahogar los tiros y el ruido de la motosierra. La fogata ya tiene fuerza. Es inmensa. Es el símbolo del mal. Vamos Oto y yo al sótano. El palomo nos abre y revólver en mano entramos al estrecho lugar por las pequeñas escaleras. Este nos alumbra el camino con su linterna. Cuando entramos Fernando grita, nos van a matar. Yo quedo frente al contador de Kiko y le disparo un solo tiro en la cabeza. No lo dejo reaccionar. Lo mismo hace Oto con Fernando, tomándolo del cuello. Salgo del lugar y Oto pide la motosierra. El palomo le pasa la linterna a Icopor e ingresa al sótano para ayudar a Oto. Llego donde el patrón y está sentado en una silla. La fogata arde potentemente. A su lado, Roberto Escobar. Pablo, con la pierna cruzada, mira atento la fogata cautivado por el fuego. Un gorro ruso lo hace ver más temible. No habla con nadie. Solo mira. Al fondo se ven las luces de la ciudad. La hoguera, con sus altas llamas, alumbra todo el lugar. La montaña protege el sitio de ser visto. Solo el fuego se divisa a lo lejos. Llega Freddy Gonzalez, el hermano de Oto, que había subido en el camión. Trae el primer balde en el que se observa una pierna cortada a la altura de la rótula, aún con media y zapato, además de un brazo ensangrentado, y lo arroja a la fogata. Todos miramos. Pablo mira serio y no se inmuta. Llega Juan la garra trayendo un nuevo balde con restos humanos. Valentín Taborda acompaña al mugre en el asador de carnes. La nota más macabra la coloca Freddy al llegar a la fogata. No tira con el balde su contenido, sino que saca la cabeza de Fernando Galeano y la lanza al fuego. Por la sangre se le resbala y rueda al pegar contra un grueso madero, llegando hasta los pies de Pablo Emilio Escobar. Este, sin impresionarse, la mira con frialdad. Freddy corre y la toma de nuevo. Arrojándola al centro de la hoguera. El olor es fuerte. Vísceras, la otra cabeza, miembros ensangrentados eran el resultado de la gran carnicería en la prisión. Los cuerpos de Fernando y su acompañante a merced del fuego. El mugre tiene a todo volumen su equipo de sonido, para ahogar así cualquier ruido de la motosierra que escape del sótano. No escuchamos la música con agrado, solo vemos el clima encometido que se hace patente en los baldes con restos humanos que, alumbrados por las llamas, son subidos por las escaleras de cemento. Provenientes del fatídico sótano. Roberto ordena que laven el sótano con desinfectante y buen jabón, lo mismo que la motosierra. Las horas pasan y el fuego es alimentado constantemente por Tato y los demás. El patrón solo mira el fuego. Si alguien le habla, no contesta. Otto sale del sótano, se baña y se cambia de ropa. Sale de su cabaña y haciendo alarde de tener buen estómago, come de la carne del asador. A las 2 de la mañana. Un guardia municipal avisa que necesitan al patrón en el citófono. Pablo me mira y me dice que baje a ver quién es. Me descuelvo linterna en mano y llego al citófono. Era el chopo. Le digo que espere media hora. Voy donde el jefe y le informo. Separa sin contestarme nada y comienza a bajar, acompañado de los guardias municipales, para atender la llamada. Tato con un palo va volteando lo que queda de los restos y sigue alimentando las llamas, que van disminuyendo. Se asoma el nuevo día. Tato trae el ácido y con un martillo reduce los huesos que el fuego no consumió. Solo queda un pequeño residuo. Bajamos una vez que Roberto verificó que todo había quedado en orden. Me bañé y me vestí, ya que tenía que ir a coordinar la gente que subía en el camión. Cuando llego al citófono ya el patrón se encontraba bañado y listo. Ahora no estaba tan serio. Cuadro el primer viaje del camión en el que van Arete, Chopo y los contadores de Kiko Moncada, junto con José Fernando Posada Fierro. Era un día de gran trabajo. En el tercer viaje llega un amigo del patrón y dice, Popeye, que estaban quemando anoche que la llamarada se veía desde la ciudad. Era una exageración del amigo de Pablo, seguro la vio desde una finca cercana. Allí estábamos quemando el cartel de Medellín. Este hecho de sangre dio pie para que el fiscal Gustavo de Grave, en una decisión valerosa, después de corralar al presidente, secundado por la DEA, ordenase la ocupación de la catedral. El operativo resultó tan miope y poco profesional que de allí huimos sin ningún problema. En la catedral se traicionó la fe de un país. Era un hombre tan dañino, tan dañino a Colombia y no solamente a Colombia sino a la humanidad que el tipo para mí no merecía venir. Para mí es la personificación de todo lo que uno no quisiera que pasara en un país. Asesinó cuatro candidatos presidenciales, miles de policías, de jueces, de periodistas y buscó durante años intimidar al Estado y lograr sus propósitos. La presión sobre el gobierno era enorme. La administración de César Gaviria decidió poner en práctica dos estrategias. Una secuencia de operaciones supremamente intensas, día y noche, detrás de este capo de narcotráfico. Seguramente empezaron en estas calles de Envigado, Pablo Escobar logró amasar una gran fortuna. Según los propios colombianos, fácilmente estaría dentro de los cinco hombres más ricos del mundo. Pero eso obviamente no será lo único que rescate la historia, porque Pablo Escobar ha sido el único hombre que le ha declarado la guerra a un Estado y todavía no está suficientemente claro de que haya perdido esa guerra. Gracias por ver el video.